Y precisamente al caer la tarde en un mensaje dirigido a la población en general, junto a su gabinete de gobierno, el presidente de la república confirmaba ese primer caso de coronavirus, COVID-19, en nuestro país. Veamos. El día de hoy se presentó lo que no hubiéramos querido que se presentara todavía, el primer caso de coronavirus en el país. Un muchacho joven, de 27 años, de sexo masculino, proveniente de la ciudad de Madrid, con escala en Bogotá, El Salvador y Guatemala. Gracias a lo que hemos hecho en esta semana, en los aeropuertos y las medidas que hemos tomado, el caso fue visto en el aeropuerto y llevado directamente desde el aeropuerto hasta el hospital de Vía Nueva, que es el hospital que hemos designado como el centro de atención de las personas con coronavirus que merezcan ser hospitalizadas. ¿Cuál fue la ventaja? Lo tomamos en el aeropuerto, lo trasladamos al hospital y no ha habido contacto con ninguna otra persona. Tenemos entonces el caso confinado. Hoy dejamos la etapa de la prevención, aunque seguiremos con las medidas de prevención, y entramos a una segunda etapa, que es la fase de contención. En esta primera parte de la contención hay que tomar algunas medidas para que podamos seguir teniendo y desenvolviéndonos en nuestras vidas como hasta el día de hoy. Queremos informarles que en el vuelo que venía nuestro compatriota, venían 109 personas más, de las cuales 33 eran extranjeros. De ellos, 30 están ya localizados, dos están pendientes de localizar, y uno ya abandonó el país. El resto, los guatemaltecos que venían en ese vuelo, están siendo en este momento informados. Gracias a Dios, la mayoría venían en vuelo subido en El Salvador a Guatemala, que tiene más o menos 15, 20 minutos de duración, y por lo tanto el riesgo de contagio es mucho menor. Sin embargo, se están tomando las medidas basadas en el estado de calamidad, que nos permiten llegar a informarle a estas personas de lo que sucedió del caso positivo en el avión, y vamos a ordenar que estas personas entren en un periodo de cuarentena en sus propias casas. Vamos a tener una cuarentena vigilada para ellos y sus familias. Eso implicará que vamos a tener una presencia todos los días, de estarlos monitoreando con personal de salud, de manera que nos garanticemos que no vaya a haber ni un solo caso más de ese vuelo que entró a Guatemala el día de ayer. Hay tres personas más de un vuelo proveniente de Madrid, de Antier, que no tienen todavía ningún síntoma, pero por precaución, por los controles que llevamos, nos fuimos informados que venían del norte de Italia, habían estado en el norte de Italia, habían viajado ahí, luego a Madrid. Hoy decidimos ponerlos en cuarentena y en este momento están en el hospital de Villanueva también. Todas las personas que reciban el aviso de cuarentena van a recibir también un aviso que nos permita decirles a sus empleadores de que esta persona nosotros le estamos deteniendo provisionalmente para evitar que pueda haber algún contagio y no va a sufrir merma ni en sus salarios ni va a poder ser despedido porque está prestando toda la colaboración para que podamos detener esta epidemia en el mundo que gracias a Dios hasta el día de hoy a duras penas nos alcanza a un caso. Quedan prohibidas todas las entradas de países que tengan casos comunitarios, es decir, casos ya propios del país, no como en el caso nuestro que tenemos un caso venido del extranjero, sino casos comunitarios. Al día de hoy habían siete países y en este momento se aumenta la lista de ciudadanos de esos países que no pueden venir a Guatemala, siendo ellos Corea, Japón, China, Italia, Francia, España, Inglaterra e Irán. Dado el flujo que existe entre Guatemala y el norte de América, hemos tomado la decisión de que los ciudadanos de los Estados Unidos y de Canadá no puedan ingresar al país a partir de las 12 horas de la noche del próximo lunes. Por lo tanto, estamos dando aviso a que todas las personas que vengan de Canadá y de los Estados Unidos en este periodo de aquí a las 12 de la noche del lunes van a recibir procedimiento de cuarentena debido a la infestación y a la declaración ya incluso del propio presidente de los Estados Unidos de una alerta máxima sanitaria en los Estados Unidos. A partir de las 12 de la noche del día lunes, los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos y de Canadá no podrán ingresar al estado de Guatemala. Podrán hacerlo los guatemaltecos que vengan siempre y cuando van a ser sujetos a oficialmente ser llevados a sus casas y proceder a encuarentenarlos para garantizarnos que si acaso viniera alguno infectado, pudiéramos resolverlo inmediatamente. Vamos a tener que aumentar también medidas. Le hemos pedido al gobierno mexicano que la deportación vía terrestre de extranjeros ilegales en México que no sean guatemaltecos van a tener prohibición de entrar al territorio guatemalteco. A partir de este momento, el rector en el caso de la emergencia es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El estado de calamidad, como fue aprobado por el Congreso de la República, nos permite tomar esta decisión. Por lo tanto, hago un llamado al Instituto Guatemala de Seguridad Social, a todos los hospitales públicos, privados, que puedan regirse única y exclusivamente por las normas y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En el Hospital de Villanueva van a quedar terminantemente prohibidas las visitas de cualquier persona extraña al Ministerio de Salud Pública. Tenemos un solo caso y lo tenemos confinado ahí y no podemos permitirnos que haya gente que entra y salga. Por lo tanto, hemos pedido a las fuerzas de seguridad que rodeen ese hospital y que no permitan el ingreso de absolutamente ninguna persona que no tenga nada que hacer ahí. El mandatario también llamó a la población a informar sobre eventuales síntomas que pudieran presentarse similares a los presentados por el virus que se extiende por todo el mundo. La línea especializada es el 1517. El número 1517 es el número para consultas. Cualquiera que sienta síntomas, cansancio, fiebre, tos, puede llamar al 1517. Si usted trabaja en un hospital privado y tiene dudas con respecto a que si una persona que está llegando pueda tener coronavirus y necesitan las pruebas por medio del Laboratorio Nacional, llame al 1517. El 1517, a partir de este momento, está habilitado las 24 horas del día, los siete días de la semana. Le pedimos encarecidamente también a los honorables diputados al Congreso de la República que nos dejen trabajar y que ya nos sigan con citaciones al personal del Ministerio de Salud Pública que en 60 días, 59 días que tenemos de estar haciendo gobierno, han asistido al Congreso de la República en 114 oportunidades. Hoy hay una emergencia y les pedimos su comprensión. Si ustedes quieren hablar con los funcionarios, vayan a donde están trabajando y van a ser bien atendidos y bien recibidos. Contamos con el apoyo del señor Oscar Carré Neche, que es el delegado en el país por parte de la Oficina Sanitaria Panamericana. El doctor Hugo Monroy, que ha estado al frente de la cartera de salud pública y de esta fase de prevención. Les agradezco a ambos el trabajo y hemos tomado la decisión de integrar el Gabinete de Crisis Sanitaria desde hoy en la tarde a alrededor de mediodía que esto se supo, se llamó, se integró y a partir de este momento todas las reuniones serán en casa presidencial y tendremos la participación también del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de la Defensa, de la Autoridad Migratoria Nacional, así como de los Ministerios de Economía, de Finanzas, de Salud Pública y todas aquellas instituciones que puedan apoyarnos a enfrentar este riesgo de un contagio mayor para el país.